Cuéntenme un poco, nosotros ya hemos hablado en reiterado ocasiones de camioneros y hemos hablado con el Nero Ábalo, lo hemos tenido aquí, pero no deja siempre sorprender un club que explota, ¿no? O sea, surge, explota, asciende, gana, lleva un montón de gente a la cancha. Bueno, la verdad que en el proyecto que empezó este club, que era sacar chicos de la calle, nos pusimos muy serios a trabajar con el ascenso y cuando nos sentamos con Carlos a conversar, le mostramos, le contamos cuál era el proyecto nuestro, de decir que queríamos ascender y bueno, y Carlos hizo un excelente trabajo con todos los jugadores que trajo, armó un plantel espectacular, la parte de recursos humanos, la verdad que es bárbara y excelentes personas ante todo, así que la verdad que, Carlos, muchísimas gracias a todos ustedes chicos que la verdad que han dejado todo, todos los sábados, faltando tres fechas, ya somos campeones y la verdad que estamos muy contentos. Sí, yo sí le tengo que preguntar a Carlos en este momento porque veo que se le llenan los ojos de lágrimas cuando lo escuchás hablar del presidente, Carlos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, todo tranquilo. No, agradecerle a los jugadores porque cuando a muchos los hablé, el club no existía, porque nosotros empezamos a trabajar en octubre, agosto, nos lo habíamos juntado, bueno, agradecer también a la gente de las flores que me lo permitió, siempre voy a agradecer a la gente de las flores porque me dejó trabajar en los dos lados y después el club empezó a, bueno, empezó a tener su nombre en la liga, en diciembre fue, o sea que estuvimos amistosos, nos juntamos los chicos a entrenar, todavía el club no existía, entonces bueno, agradecerle a los chicos que confiaron en mí, les dije, vamos, hay un proyecto serio, lindo, grande, pero ¿dónde es, Carlos? Y bueno, vamos a tener nadie en el gremio, después vamos a tener la cancha, pero no había nada, entonces bueno, agradecerles a ellos que confiaron en mí, se metieron en esto, bueno, yo confío en Jorjito, Jorjito, confío en Horacio, creo que fue un cúmulo de confianza entre todos, ¿no? Recordemos ya a la gente que camioneros, cuando, claro, por ahí escucho mucho, ah, camioneros, siempre lo relacionan con lo que significa Buenos Aires, camioneros, pero esto no va de la mano de lo que tiene que ver con Buenos Aires, sino es el sindicato de Córdoba, en donde había generado, como bien decía Horacio esto, de hacer un club para sacar a chicos de la calle, se jugaba en torneos de empresas, en donde participaban, y la idea era desde ahí hacer algo, y se empieza a armar un club. Claro, el club se armó con compañeros del sindicato, pero bueno, somos la noche y el día, hoy le agradezco al secretario general, Edgar Luján, porque nos presta, ¿no es cierto?, el predio del sindicato para poder entrenar con los chicos, pero somos la noche y el día, entonces somos un club más para la sociedad de Córdoba, ¿no es cierto?, y bueno, entonces, cuando nos pusimos firmes de decir vamos a hablar con esto, y bueno, todo, dejamos todo, todos los días, y muchísimas empresas nos han acompañado en esto, también hay que agradecérselos, porque nos acompañan con yogures, con frutas, con todo lo que le damos a los niños, y aparte también con el tema de las publicidades.